Amigos de República de la Noche, estamos en el Estadio Azteca Y aunque mi máquina ya lleva dos victorias Hoy con una limpia me voy a asegurar de que no nos salemos aquí en este estadio Ahora sí, mijos, con ustedes, Kevin el Chamán Ay, antiguos espíritus cruzazolinos, quítenle a este estadio todo lo cochino Ay, ya me anda del baño, güey No pares, no pares, güey, no pares La pluma del mar Ya, ya, ¿cómo te sientes? Bien, y ahora sí, listo ¡Pues órale, mi jovenero! Agárrame la pata, ya no más van a agárrame la pata Eso, mijo, ¿cómo te sientes ahora? Con suerte, ¿no? Con suerte, mijo Con esto vas a ver que van a ganar, mijo, ándale Correle, vaya a apoyar a este equipo Otro cliente satisfecho más Oye, mijo, ¿y no quieres que te lea la mano? ¿Qué pasó, Peque? ¡Moleme las cartas! Ah, las cartas, ¿cómo, no? ¿Cómo te llamas? Osorio Osorio Querido Osorio, quiero decirte que eres el amor de mi vida Y que te extraño mucho Ah, mijo, tú te ves bien salado, mijo Sí, mi querido, necesito una limpia Una limpia 200 Ya no más Ahora sí, ¿listo para tu limpia? Listo Mira, a ver Ya no más ¡Quedaste retalíño! ¿Contento? Sí Ahí está la luz, ahí está la luz Antiguos espíritus cruzazulinos Quítenle de estadio todo lo cochino Cauterucho, Elías Hernández para Alvarado dentro del área ¡De zurda, golazo! ¡Nooooooon! 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 ¡Sí funcionó la limpia! ¡Nooooooon! ¡Se acabó el partido y la máquina ganó! ¡Nooooooon! ¡Les dije Kevin el Chamán sigue funcionando! ¡Síganme contratando! ¡Porque voy a quitarle los salados a muchos más! ¡Y yo también tengo mi premio! ¡Llena! ¡Ganó Cruz Azul! ¡Ganó Cruz Azul! ¡Ya! ¡Y yo no estoy salado porque me llevo a Pipa! ¿A dónde? ¡Al rancho! ¡Vámonos para el rancho! ¡Vámonos! ¡Pero no está salada, ¿verdad? ¡No! ¡No salada! ¡No salada! ¡Miss Pinkley, vámonos con mi güera! ¡SDCC", ¡Nooooooooooon!